El candidato presidencial Lenín Moreno explicó en qué consiste su propuesta de implementar una red de casas de acogida a nivel nacional. Lo hizo en su visita a Guayaquil, también se comprometió a erradicar la violencia de género. Ni una menos, es el objetivo del candidato a la presidencia de la república, quien en un multitudinario acto con integrantes del colectivo Manuelas, se comprometió a jamás desampararlas. Erradicar la violencia de género. Nadie tiene derecho a tocarte un pelo. Moreno aseguró que implementará a nivel nacional lugares especiales que prestarán servicios gratuitos para aquellas mujeres que hayan sido sujetas de algún tipo de maltrato. Vamos a extender además por todo el Ecuador una red de casas de acogida que presten servicios de salud, apoyo psicológico y legal a las mujeres que estén en estado de indefensión. Moreno fijó como prioridad la erradicación de un problema que en el caso de la violencia afecta a cada 6 de 10 mujeres en el país, siendo la pareja sentimental identificada como el mayor opresor. Proveza desde este momento, no dejaremos que te maltraten, que te asesinen, que te violen. Moreno culminó informando que el 27% de las mujeres mayores a 15 años no tienen ingresos propios, razón por la cual se deben crear empleos vacivos a Cotó. Santiago Landeta, TC Televisión.